Dios, no puedo protegerte, ya no soy yo. Get ready for Bounce Gamer. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva vídeo reacción en el canal. Hoy chicos vamos a relacionar a un vídeo, bueno a dos vídeos del canal de Maxim3 que tenéis siempre abajo en la descripción. Y básicamente uno es parodias sin contexto y otro es uno que me ha llamado la atención especialmente porque se llama Gregory y Glamrock Freddy bajan al sótano de Mega Pizzaplex. Bueno, entran al sótano de Mega Pizzaplex. De hecho creo que vamos a empezar con este vídeo, ¿vale? Como siempre tenéis abajo en la descripción el canal de los creadores y la verdad es que hacía tiempo que no había un vídeo de estos y tengo ganas. Tanto por una parte por reírme como por ver esas animaciones tan chulas que hay de Fanny Chafreddy. Y como siempre también tenéis abajo en la descripción mi página de Twitch Cow Directos todos los días, amigos. Os espero por allí, la verdad. Siempre jugando DVD, jugando pues cualquier cosa. Si quieres sentar un rato a charlar pues que sepas que lo tienes abajo en la descripción y siempre en directo. Dicho esto vamos a relacionar a este vídeo y vamos a ver qué nos cuenta y cómo Gregory y Glamrock Freddy bajan al sótano de Pizzaplex. Bueno, entran. Es que no sé por qué digo bajar. Bueno, en fin. Vamos a ello. Animación de Pallasinema, ¿eh? Damos más intro que nos trae el día de hoy. Bueno, ¿dónde estamos? ¡Wow! ¡Freddy! Mira todos los endos. Todos son iguales. ¡Uh! ¡Qué guapa la animación! ¿Yo siempre he sido un Glamrock Freddy? Yo soy Monty pero con otro cuerpo. ¿O qué tal si no soy el primer Glamrock Freddy? ¿Hay más como yo en diferentes pizzerías? ¿Acaso sentimos lo mismo? ¿Yo soy especial? Si soy producido en masa, ¿seguiré siendo único? ¡Ah, yo no sé! ¡Solo soy un niño! Esta parte es muy buena porque es la parte donde se empieza a preocupar, ¿no? Freddy, que de hecho es uno de los easter eggs, cuando ve a todo su sendo y él se ve a él mismo, ¿no? Es una parte, yo creo, interesante y aparte como que tiene muchísimo sentimiento. Deberíamos sacarte de aquí. No creo que sea bueno para tu programación. ¿Qué es eso? Cuando se sueltan, ¿no? ¡Wow! Hay más tan más aquí. ¿Qué es eso? Gregory, tengo un mal presentimiento. ¡Splop, chicos! Está bien. Será mejor que te muevas con cuidado. Yo sé. ¿Qué es esto? Lo reconoce, ¿eh? He estado aquí antes. Ella me trajo aquí. Me encontré a mí mismo por primera vez cuando despejé el camino. No quería hacerlo, pero no tuve elección. ¡Wow! Pero ahora tengo elección. He cambiado. Mis amigos están aquí. Y están molestos. confundidos. Confundidos. No puedo protegerte. Ya no soy yo. Pedazo de animación, tío. Es guapa, ¿eh? Es guapa, ¿eh? Grab the maximum. Cada like es una moneda para el Monty. Todos los likes que hayáis aquí también son monedas para el Monty. Yo lo haría, ¿eh? Lo hiciste. Ahora te aguantas. ¡Nos vemos en la próxima! Chicos, yo lo hacía. Un buen like aquí. Moneda para el Monty. ¡Wow! Qué animación más chula. La verdad creo que para empezar ha sido exquisita. Y grabamos, chicos, con unas animaciones sin contexto. O unas parodias sin contexto. Dice que un día del mundo te irás. Vive una vida que recuerdes. Mi padre lo dijo a muy a corta edad. Noches que ya no morirán. Mi padre dijo... Canta bonito, la verdad. ¡Eh, qué tranza! ¿Qué onda? ¡Banas, carnal! ¿Cómo andamos hoy? Gusté mi valedor. ¿Quién, yo? ¿Que me vale qué? No lo había visto en el barrio a estas altas horas de la noche. Dígame qué tranza. Todo es una cortina de humo. Tengo el permiso de disparar, señor. Atrancas, palancas, chamanca. Yo me encargo. Estamos buscando intrusos en este establecimiento. ¿Alguna vez ha visto el chamaco que tengo aquí enfrente? ¿El de azul? Ese mero, carnal. No, la neta, no lo he visto, carnal. Pero si lo veo, yo te informo sin problemas, no, Apex. ¿Qué es? Estaba ahí. ¿What the fuck? No entiendo nada de esto. ¿Esto qué es? O sea, Roxanne recibiendo flores de pizza de chico. O sea, está intentando... Está intentando... Pero qué rayos... No entiendo nada. Ey, ¿qué está pasando? Oh, no te preocupes, Gregory. Hicieron una encuesta de quién está bonita. Y creo que chica fue la perdedora. Vaya. Vamos, chica. Podría ser peor. Solo pide una monedita para el Monty. Tienes un olor, eh. Mira, mira, mira. Ahí se ha hecho la encuesta, chicos. ¿Quién es tu favorito? Buah, madre mía. Gran Rock chica con un 5%, eh. Soy la mejor. Obvio que todos te aman. Todos quieren ser como tú. En mi canal también, chicos. Poned en los comentarios. ¿Cuál es tu animatónico favorito? Entre esos cuatro. Gracias. Yo soy lo mejor. Yo creo que Roxanne tiene... Tus fans te están mirando justo ahora. Yo creo que Roxanne se está ganando como el cariño, eh. No te preocupes. Ella tiene cabello verde y pronombres. Oh, ya entiendo. No estoy por ahí, tío. Gregory, tienes que ver esto. Encontré este meme en Twitter y me parece bastante divertido. ¿Alguna vez has escuchado de Big Jongos, Gregory? Roxanne, te quiero mucho. La temporada 3 de Beastars espera por verte. Va a ser la torta de Will Smith, chicos. Eso estuvo buena, pero... Estoy aquí para... Oh, ok. Ok. Oh. Freddy Fazbear acaba de golpearme. Eso fue... ¿Puedes dejar de hablar de mi esposa por una vez? ¡Wow! Oye, tranquilo, viejo. Solo fue una broma de Beastars porque son furros y... ¿Puedes dejar de hablar de mi esposa por una vez, chamaco miado? Ok, lo haré, lo haré. Ya no puedo decir nada. Eso fue... Algo que recordaremos por siempre, ¿no lo crean? A todo esto yo creo que la torta de Will Smith va a ser recordada por la historia, ¿eh? Tampoco creo... O sea, creo que se le fue un poco de las manos. Gregory, no importa los peligros que puedas superar esta noche, ¿comprendes? A veces el peligro inminente es el que está dentro de tu cabeza. Diciéndote qué hacer y repitiéndote... ¡Saoko, papi, saoko! ¡Saoko, papi, saoko! ¿Cuándo lo trapo...? ¿Qué dices? Yo ya me llené. ¿Quieres comértelo esto? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te amo? No olvides suscribirte, Máximo, si quieres tener más vídeos. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Muy chulo, la verdad. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima. Dale más caña. Espero, chicos, que os haya gustado muchísimo. Este vez estéis quejando vuestro email es un montonazo y que os paséis por el canal de Máximo. Que la verdad es que ha sido, yo creo, unos vídeos muy, pero que muy buenos. Muy tremendos. Como siempre, se os quiere un montón. Si no, me ahogo. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!